Es realmente un gusto que el doctor Carlos Rucao siempre esté dispuesto, ¿no? Así que con él, además de saludarlo, rápidamente le voy a pedir un análisis de eso que estábamos, abríamos el programa, ¿no? Con los resultados de Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a usted, a todo el equipo y a los oyentes. Gracias, doctor. Muchas sorpresas, muchas sorpresas en Estados Unidos. ¿Nos lee cómo queda este panorama? Bueno, Biden queda con muchas posibilidades de mejorar el Senado de los Estados Unidos gracias a una fuerte derrota de Donald Trump, que fue a Pennsylvania a defender un candidato a senador que no podía perder y lo hundió. Así que el candidato y republicano que no podía perder, Os perdió con el vicegobernador de Pennsylvania y hay un luego color azul celeste en el mapa del Senado norteamericano y podría ganar nuevamente otra banca que es la de Georgia. Georgia es un estado republicano, naturalmente acaba de ganar con comodidad la gobernación, el candidato del partido republicano, pero también ahí el candidato de Trump quedó segundo, va a la segunda vuelta en Georgia, que necesita 50 votos más uno, 50% más uno para poder ser senador, quedaron 49,2 a 48,6, así que en noviembre se define el Senado, pero ya Biden, pese a lo que todos decían, inclusive yo, va a quedar empatado o ganando en el Senado, empatado ya es ganar, porque cualquier votación la desempata Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos. Así que queda muy bien. En la Cámara de Representantes el triunfo ha sido como era de prever para los republicanos, ahora veremos si logran o no mayoría, están cerca de la mayoría propia, pero igual la ventaja de los republicanos en la sala de representantes es ilevantable para los demócratas, con lo cual ahí hay cambios de autoridades, se va a la mano derecha de Biden en la Cámara de Diputados, y va a llegar seguramente a la presidencia de la Cámara de Diputados, se llama Representantes en Estados Unidos, una persona que ha sido hasta ahora el presidente del bloque opositor, y que no está alineado con ninguno de los precandidatos presidenciales republicanos. Crece mucho de cara a las primarias presidenciales con Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ha ganado por 20 puntos de ventaja, y que ya como es precandidato presidencial ha recorrido otros estados, y sus candidatos ganaron, a diferencia de lo que pasó con los candidatos de Trump. Sin perjuicio de ello, Trump sigue siendo el candidato mejor posicionado en las pre-encuestas para dentro de dos años. ¿El gobernador de Florida es, digamos, de republicano o es democrático? No, el republicano lo llaman el Trump inteligente, porque es muy, muy conservador, pero mucho menos gozinglero, mucho menos rupturista, con la base del Partido Republicano. Para dar un ejemplo, el Partido Republicano, respecto a Trump, se abrió una pequeña grieta que se llamó el Grupo Lincoln. Ahora ese Grupo Lincoln apoya a DeSantis, pese a que DeSantis es, como le digo, tan conservador como Trump, pero con otros modales. Ha ganado por 20 puntos de diferencia respecto al candidato demócrata en un estado como Florida, que fue muchas veces demócrata. También renovó su banca Marco Rubio, otro duro, durísimo senador republicano. Así que Florida es, para los republicanos, ese estado que durante tanto tiempo fue celeste, ahora es rojo republicano, y da la impresión que va a quedar en esas manos, sobre todo porque el electorado latino le reprocha a Biden no haber sido suficientemente duro con Cuba y Venezuela. Claro, claro. Doctor, antes de despedirlo, una lectura sobre nuestra realidad, la Argentina, ¿no? Le he leído esta mañana, usted cree que, lejos de lo que analizan muchos, creo que no es nuestro caso, ni usted ni yo, que Cristina de Kirchner sería candidata presidencial 2023. No, no, yo creo que ella va a ser candidata a senadora nacional, que va a proponer una fórmula presidencial que le permita obtener la mayor cantidad de legisladores para convertirse desde el Senado y con un bloque importante de ambas cámaras en la jefa de una oposición dura al próximo gobierno, que claramente está entre juntos por el cambio y mi ley, porque yo creo que pocas posibilidades puede tener un gobierno y una fuerza política que lleva a los argentinos a una situación de postración social y económica como esta, con una inflación que este año va a superar el 100% y el año que viene va a estar también en probablemente tres dígitos, en consecuencia, con precios que vuelan, salarios y jubilaciones que se arrastran, no hay gobierno que gane. Gracias doctor, un abrazo grande. Hasta siempre. Hasta luego, el doctor Carlos Rucao.